Pero, por ejemplo, ahí vemos la escena donde te ibas a pelear y yo vi varias escenas de muchos golpes. ¿Qué tan difícil fue la preparación? No, pues yo y el actor Spencer, el main actor, él fue la persona que conecté más porque teníamos que hacer esa, ¿cómo se dice? Esa pelea, ¿no? Esa escena de peleas. No, pero también estaba muy intenso. ¿Intenso? Era muy intenso y había que tener conexión, ¿no? Sí. ¿No resultaste herido de verdad o golpeado a algún morete inesperado? Realmente sí, me pegaron en la nariz el final día de la grabación. Ah, bueno, por lo menos en la grabación. Bueno, ya el último día está bien que te peguen en donde sea porque te puedes ir a la casa a descansar. ¿Hace cuánto que filmaron esta película? En 2011. En 2011, ajá. Febrero de 2011. La promoción ha sido bastante fuerte, ¿has tenido que viajar mucho? Sí, vamos a estar promoviendo hasta enero 17, va a salir en el Arena Teatro aquí en Hollywood. So, ahorita le estamos de gira. Y en cuanto a la música, porque nosotros somos súper fans tuyas. Gracias. ¿Qué es lo que viene? Tengo mi primer single que va a salir en abril que se llama Zumbao. Y si Dios quiere, voy a estar en el campeonato mundial con esa canción, si Dios quiere. Keep my fingers crossed. Nos cruzaremos por ti también, ¿eh? Y también si quieren saber más de la carrera, de lo que estoy haciendo, de los Black Eyed Peas, si me pueden seguir en mi Instagram, tabooexperience, no más con X, no E. Y también en mi Facebook, tabooexperience, y voy a poner más información de la película, más información de los Black Eyed Peas y de mi carrera de solista también. Oye, es que es increíble cómo combinas la carrera de solista, la carrera con Black Eyed Peas, la carrera de actor, con tu familia. Como esposo, como padre, es importante, es algo muy especial para mí, porque ser padre y ser cantante y actor, es como, no hay mucho tiempo en el día para hacer todo, so, tengo que hacer un balance. Un balance para poder dedicarle tiempo a todo y que nada se quede sin el tiempo necesario, ¿no? Bueno, pues le recordamos a toda la gente que esa película, James C. Boy, se va a estrenar el 17 de enero, ya programadamente. Ah, y el cumpleaños de mi amiga Celeste. Ah, Celeste, es el día de mi cumpleaños. Happy birthday to you. ¿Qué tal? Tabooexperience. Ay, me está comentando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, esta es tu casa. Gracias, chicas. Gracias por estar con nosotros, está siempre bienvenido aquí y muchísima suerte en la película. Gracias. Suerte en ese estreno.